Bueno compañeros preparados porque hoy tenemos un vídeo cargadito de información Se viene nueva colaboración de Fortnite con Fall Guys Y en este vídeo te voy a estar mostrando todo Mucha atención porque va a comenzar un nuevo evento En el cual vamos a tener recompensas gratuitas Y se vienen un montón de cositas al juego Entre ellas nueva actualización Os voy a decir algunos cambios que van a llegar en Fortnite el próximo martes Y os enseñaré una lista filtrada con muchas de las nuevas skins que van a estar llegando al juego Pero antes de comenzar con todo este contenido Rápidamente os recuerdo dejaré en la descripción el link de la página patrocinadora Instant Gaming Donde como siempre podéis comprar vuestros juegos con descuento para todas las plataformas Así como las típicas tarjetas de Xbox y Playstation Que utilizáis para recargar vuestro monedero Y comprar todos los nuevos cosméticos de Fortnite Podéis comprarla en esa página con descuento y totalmente fiable Y bien amigos dicho esto vamos a comenzar con la noticia más importante de este vídeo Y es que el minero de datos de Fortnite FireMonkey Ha descubierto nuevas URLs de Epic Games Que sugieren que pronto habrá una nueva colaboración con el juego Fall Guys Seguramente es un juego conocido por todos Y una colaboración muy esperada Ya se sabía que Epic Games estaba trabajando en esta colaboración Pero como ya os digo puede ser que ahora esté más cerca que nunca Y es que chicos esta dirección descubierta Aunque todavía no está disponible Está configurada para dirigir a los usuarios de esta página Al sitio web de Fortnite Donde tendremos toda la información de esta colaboración Esto chicos básicamente significa que de aquí a muy poquito Seguramente Epic Games va a estar activando este evento Que va a tener un funcionamiento muy similar al evento de las linternas ¿Vale? O incluso al evento de cero construcción Tendremos una lista de desafíos muy sencillos para poder completar Y estaremos desbloqueando recompensas totalmente gratis Algunos de estos desafíos también se van a llevar a cabo en el juego Fall Guys De manera similar a lo que vimos en el evento Llama Rama Ya sabéis requería que algunos usuarios jugasen Rocket League Para desbloquear las recompensas de Fortnite Pues en este caso va a pasar algo muy similar Este evento también tendrá algunos desafíos Que vamos a tener que completar en el juego Fall Guys Así que no os preocupéis porque en nada os voy a estar diciendo Cómo se hacen estos desafíos Y si chicos seguramente me vais a decir Duty ¿Cómo vamos a desbloquear o completar estos desafíos de Fall Guys Si el juego es de pago? Pues muy fácil chicos Mucha atención a la siguiente noticia Porque es un bombazo Y es que al parecer cuando este evento Se ha activado El juego Fall Guys se va a convertir en un juego gratis Ojito porque este es un juego bastante chulo Y muy jugado por toda la comunidad Así que esto podría significar un bombazo Y es que bueno pues el juego estaría siendo totalmente gratis Y todo el mundo podría jugar Podría entrar y podría completar estos desafíos Y conseguir todas las recompensas para Fortnite Como os digo chicos Esta información todavía no es oficial Pero es casi totalmente seguro que esto ocurra Ya sabéis que siempre se filtran este tipo de cosas Así que os recomiendo que os suscribáis ahora mismo a mi canal Marcando la casilla de recibir notificaciones Porque en cuanto tengamos algún tipo de noticia relacionado con esto Estaré informando de todo Mientras tanto chicos Os voy a decir nuevas filtraciones relacionadas con la actualización de la próxima semana Os recuerdo hay un parche de contenido El cual no será el típico parche grande de contenido descargable Simplemente Epic Games va a estar aplicando o activando Algunas cositas dentro del juego Y se ha filtrado que el ataque aéreo va a ser añadido en esa actualización Esto es básicamente porque hay un nuevo desafío En el cual se pide interactuar con este ataque aéreo Simplemente hay que lanzar un ataque aéreo en un tanque Y bueno pues de esa manera sabemos que casi con total seguridad Este próximo martes Los ataques aéreos van a ser activados en el juego Y muchos ojitos chicos también a la siguiente noticia Porque viene de la mano de Xbox La cual ha lanzado un nuevo servicio que te permite jugar Fortnite Desde cualquier dispositivo Esto chicos es muy interesante Para todas aquellas personas que tienen iPhone Como es mi caso Y no pueden jugar a Fortnite Nada más que con servicios de este tipo en la nube O personas que juegan en PC Y su PC pues va como muy lento No tienen los requisitos mínimos Pues como os digo podéis utilizar este servicio Que se lanza de una manera súper sencilla No requiere ningún tipo de instalación Y creo que incluso ni registro Así que voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción Para que os paséis y le echéis un vistazo Porque como os digo vais a poder jugar Fortnite Desde cualquier lugar Así que bueno pues echadle un vistazo Porque es algo muy interesante Para finalizar con este vídeo Os voy a dejar con una lista De todas las skins que Epic Games está planeando de ser lanzadas Os recuerdo este tipo de skins Se recopilan de lo que serían las encuestas Donde se muestran lo que serían los conceptos En los que Epic Games está trabajando De skins que van a ser lanzadas en el juego Y la mayor parte de ellas seguramente las vamos a ver En forma de cosméticos dentro del juego Así que bueno simplemente espero que el vídeo os haya gustado Si es así no olvidéis dejar un pedazo de like Y apoyarme utilizando mi código DutyGameplays barra baja YAT Para cualquier compra en la tienda de Epic O dentro de Fortnite Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!